Pero lo mío va a ser muy breve porque creo que lo más importante es que hayas... Perdónad, a ver que lo he derrotado, pero no puedo, es el complejo de profe también. Es que no sigue. Perdonad. Lo has hecho bien. Has hecho muy bien. Ya más tranquila de no haber colonizado la sesión. No hablaré mucho porque realmente lo importante es la evaluación, pero sí que como tengo una figura un poco extraña, a lo mejor también aclarar este lugar un poco raro en el que he estado todo este tiempo. Claro, por un mandor de motivo. Pero claro, empezaré agradeciendo no solo el estar aquí, sino la invitación inicial a participar en esto, que ha sido un lujo y ha sido un placer poder colaborar y acompañar esto de alguna manera. La propuesta que me hicieron, una propuesta rara. O sea, para empezar ya estaban haciendo una cosa rara, que era evaluar un proceso educativo. Es raro. Desde las instituciones normalmente no hay recursos ni tiempo para poder hacer un acompañamiento de un proceso educativo como este. Tampoco hay cultura en general en este país de hacer este tipo de acompañamientos, cuando en otros es como viene ya parte del paquete. Aquí no hay recursos para esto nunca, no se suele hacer. Entonces, eso ya era en sí insólito y quería señalarlo como un ejemplo de lo que no suele ocurrir y además es difícilmente sostenible porque con la escasez de recursos que hay, bastante tienes con hacer el proyecto en sí. Muchas veces no tienes la ocasión de encima poder hacer una investigación de acompañamiento, como se le llaman en algunos contextos. Entonces, eso ya era sorprendente. Oh, van a hacer esto. Pero luego, además, mi posición era como rara porque no vas a hacer la evaluación, sino que vas a acompañar al personal a hacer la evaluación. Entonces, claro, lo traduces también a los modos que conoces y dices, ¡zas, tutoría! Entonces, sí que es verdad que en muchos casos igual me he puesto muy en la posición de tutoría de proyecto de investigación, que yo creo que a veces lo traducido mucho en ese sentido. Entonces, eso era un poco extraño. Y también ocurrió que además, antes o al principio de empezar el proceso, me tuve que ir a vivir a Suecia. Entonces, yo tenía que haber venido tres veces durante el proyecto para conocer a todas las implicadas y al final he tenido una visión ciega. O sea, mi visión venía de la descripción de Merche. Entonces, ha sido interesante porque tampoco tenía una fuera del relato, pero lo hemos ido construyendo. A veces te autorizas bien así porque te vuelves mucho más escéptico y preguntas más. Pero esto, aún así, han pasado cosas divertidas, como por ejemplo, creo que luego mencionarás unos hámsters. Y eso lo pensé que eran hámsters vivos. Vale. Sí, yo se me pensé que eran hámsters vivos. Y el otro día me enseñaste una foto y eran de peluches. Y aunque no había hámsters corriendo para el parque, pasan este tipo de cosas. No hubo hámsters vivos. Solo quería señalar tres aspectos de este acompañamiento para hacer un poco marco. Uno es la idea de entender la evaluación como investigación. Y eso creo que era algo que desde el principio estaba haciendo el claro. Nadie ha querido hacer un proyecto de marcar casillas de esto está bien, esto está mal. Y creo que enseguida la posición ha sido por parte de todo el mundo de vamos a convertir esto en simplemente una forma de comprender procesos y de poder generar transversalidades que a veces las personas implicadas no tienen el tiempo ni la perspectiva de crear. Entonces, es comprender, de hecho, es dar otra interpretación a todo esto que se ha estado discutiendo aquí y a lo mejor introducir otros elementos que una parte que está en otro lugar puede ver y que a lo mejor los participantes a veces los ven pero no los hacen conscientes. Entonces, ese es el lugar de la evaluación, la de acompañar. Y por eso me parece interesante que en otros contextos a esto se le llame investigación de acompañamiento y no tanto de evaluación. Y además es una evaluación que no viene al final y simplemente eso, ¿no? Ve que se ha cumplido y que no, sino que acompaña desde el principio. Y yo también lo hacía con una propuesta en ese sentido extraordinaria. Entonces, ese era el primer elemento, comprender la evaluación como investigación. La otra era cuál es la posición de esta investigación. Y al principio pensaba, no, es una externalidad. Pero luego me he dado cuenta de que en realidad no es una externalidad, es una enmedialidad. O sea, el lugar de la investigación es estar en medio de las cosas. No está en ningún lugar al completo, pero está en medio de las cosas. Entonces, eso me parecía que también remetía a esa idea del periodista non-embedded. O sea, cuando el periodista está incrustado en los ejércitos y sigue a un ejército, se producen estas visiones un poco CNN de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Con visión completamente americanizada. ¿Qué pasa cuando la persona que investiga no está incrustada necesariamente en ningún sitio? O sea, produce una visión diversa. Y eso me hacía pensar también en otros, si no sinónimos, si etiquetas de ese mismo campo semántico, como por ejemplo la idea de un making of que ha salido antes. Creo que este tipo de investigación puede generar un making of crítico en el sentido más redondo de crítico, no unidireccional, de crítico. Pero sí un making of crítico puede generar también un fuera campo. O sea, todo tiene un fuera campo. Aquí también se puede ver un fuera campo, que de otro modo no se vería. Y también genera un intertexto. O sea, de todos estos textos construidos, se genera como un tercero, bueno, no un tercero, sino yo qué sé, un sexto, un octavo, no sé por cuántos. Vamos, ya. Pero genera otro intertexto diferente. Y todo esto creo que multiplica los significados de lo que se produce. Y esa era un poco la idea constante de la investigación. Y por lo tanto, también es verdad que la investigación construye sus propios objetivos. Como proceso de investigación que es. Cuando investigas partes de los objetivos iniciales, cuando haces el proceso de investigación, los cambias sobre el camino. No hay otra. Pues la investigación yo creo que también le ha pasado eso. Porque partía de intentar contemplar los objetivos de todas las personas y colectivos, instituciones participantes, pero luego tenía que generar los suyos propios. Porque también iba viendo otras cosas y por lo tanto tenía que modificar su posición. Aunque estaba muy claro que una de las ideas o de las cuestiones que tenía que abordar seguro eran las condiciones de sostenibilidad de este tipo de proyectos. Entendiendo sostenibilidad en el sentido más amplio. O sea, qué es lo que hace que este tipo de proyectos puedan ocurrir. Y que además puedan ocurrir de la manera más fructífera y fértil para todas las personas y instituciones participantes. Entonces es un poco eso. ¿Cómo hacer que este tipo de proyectos tengan el máximo sentido? Por apartarse también de ese lenguaje positivista de las buenas prácticas. A veces la mejor práctica es una mala práctica. En el sentido de una práctica que hierra, que se equivoca. La buena práctica solo contempla a la cierta. Está muy bien que podamos contemplar también la dificultad. Y por eso no es ese lenguaje el que estoy utilizando. Finalmente, la tercera dimensión que explica la perspectiva que adopta esta investigación es que es una investigación multinivel. Es decir, que no se centra solo en los microfenómenos del aula, ni tampoco en las macroestructuras, sino que ha intentado de manera un poco a lo mejor temeraria y poco humilde tener en cuenta todos los planos a la vez. Desde lo que ocurre en la aula, desde las microrelaciones entre los alumnos, en la medida en que los puede ver, hasta lo que son las condiciones de las políticas institucionales para que esto se pueda producir, con todo lo que hay en el medio. ¿Por qué? Porque la política de estos proyectos opera a todos esos niveles. O sea, el tipo de relaciones que se producen entre profesorado y alumnado, entre artista y alumnado, entre alumnado y entre sí, definen la política del proyecto. Pero también definen la política del proyecto y el sentido del proyecto lo que ocurre entre las instituciones. Y lo que suele ocurrir es que este plano es el que queda siempre invisibilizado, es una especie de motor invisible de esto. Y es mucho más fácil y mucho más, no sé, como compensatorio a nivel afectivo hablar de ese momento de la maravilla del aprendizaje de los niños y niñas y es mucho menos agradable ver la sala de máquinas, que es lo que hace que eso pueda suceder. Entonces, eso hay que verlo también. Y también porque muchas veces son estas relaciones y condiciones de posibilidad institucional lo que hace que un proyecto tenga continuidad o no. Es triste, pero cierto. O bueno, no es ni siquiera triste, es así. Muchas veces las relaciones en el habla pueden ser maravillosas y estupendas, pero el proyecto tiene la continuidad que tiene porque las condiciones institucionales de trabajo son esas. Las condiciones de trabajo son esas y no otras. Entonces, hay que verlo en ese sentido, ¿no? Como lo que establece un poco el marco de continuidad. Y ya está. No digo que no haya más cosas que hablar, pero si acaso ya será en debate, porque creo que de hecho lo importante ahora es que podamos escuchar algo de la evaluación y que nos quede algo de tiempo para la discusión final. Entonces, la intervención era breve en este sentido. Nosotros y vosotras en el momento que se encuentra la evaluación, porque el proyecto ha terminado, pero yo sigo trabajando hasta septiembre no entregaré el informe final. Ahora acabo de estar recogiendo, corriendo los resultados finales. Hemos entrevistado a todos y a todas a toda la prisa para llegar al día de hoy, pero no he terminado, ¿vale? Así que es una evaluación que todavía está en proceso. Quiero agradeceros a todos y a todas la disponibilidad que habéis tenido, la generosidad que habéis tenido para reuniros conmigo, para escucharme, para contarme, ¿vale? Para compartir todas vuestras reflexiones conmigo. No hubiera sido posible sin vosotros y vosotras. Y deciros, bueno, para aquellos y aquellas que no conocéis la evaluación, empecé a trabajar cuando empezó casi el proyecto, el diseño del proyecto. Lo he acompañado a lo largo de todo el curso. He estado realizando observaciones en las sesiones, tanto realizadas por los artistas en los coles como en otros espacios. También he hecho visionados de algunas de las sesiones a las que no he asistido. Y fueron grabadas en vídeo. He hecho entrevistas a los actores implicados, tanto departamento de educación, profesoras, alumnado, y evidentemente a los artistas. Ha habido tres rondas a lo largo de todo el curso. Y he asistido a reuniones, las generales de coordinación, pero también hay informales, parciales, ¿no?, de programación. Y he realizado informes de devolución que han sido entregados al equipo de trabajo y que creo que ha impactado. Y sin más, no quiero liar de más, quería hablaros de un poquito de los protagonistas, de los peques. A mí me tocaba hablar un poco de estos aprendizajes que han sido invisibles, estas cosas que no podemos, que son intangibles, pues intentar tocarlas. Entonces, he traído tres ejemplos de microtransformaciones que creo que son fácilmente compartibles con vosotros y vosotras, de tres peques. Esta niña es muy, muy, muy timididad, le cuesta mucho hablar en el público, le cuesta mucho participar. Ha salido en uno de los vídeos que ponía Pilar, que estaba detrás, en el tobogán, de extra, y en el tercer vídeo yo creo que hacía, ya estaba, pues con este planazo a cámara, sonriendo, siendo protagonista, ¿no? Aquí, los famosos hámsters, es el cartel del trabeno, de la exposición final, pero todo lo de la polémica de los hámsters, hámsters sí, hámsters no, fue de la intervención previa. Una de la manifestación que se hizo en el patio del colegio y que una de las niñas del grupo, que normalmente, bueno, tiene un síndrome de Asperger y normalmente no es un modelo, no es una referencia para el resto de sus compañeros y compañeras, trajo los hámsters, no, vamos a manejar los hámsters, tiene que ser coche, bueno, se generó ahí una polémica, al final los hámsters entraron, comidados por ella, y fueron una parte esencial de la actividad y que posteriormente se convirtieron en la imagen final del cartel. Y arriba hay un fotograma, ahí está un niño de origen chino, recién aterrizado en Móstoles, este curso con la consiguiente barrera idiomática y que, bueno, yo creo que consiguió encontrar a través del lenguaje audiovisual y el uso de imaginarios compartidos, tuvo un espacio para compartir con sus compañeros, para convertirse, nos morimos de tres a todas cuando vimos esta pieza, o sea, ya consiguió ese espacio de expresión. Y además yo creo que luego fue revisitado por sus compañeros, porque volvió a aparecer la lucha de espadas. Entonces, bueno, estos tres ejemplos, que evidentemente habrá muchos más, me permiten compartir con vosotros esos momentos de desplazamientos de voces, de cuerpos que ha habido en el aula, y cómo eso ha permitido que se generen nuevas miradas por parte tanto de las profesoras como de los compañeros hacia estos pequeños. Creo que casi todos los pequeños habrán tenido estas micro-transformaciones, otras habrán estado latentes, pero bueno, esto como apunte. Y luego, evidentemente, ha habido estos aprendizajes más fácilmente cuantificables. No voy a entrar, porque creo que ya se han ido citando. Hay algunos que sí que quiero apuntar. Creo que el desarrollo grupal ha sido muy importante el trabajo de conocimiento del otro, de construcción de estereotipos sobre los compañeros. En las entrevistas, había niños y niñas que me hablaban que gracias al taller se han forjado nuevas amistades en el aula. Y son grupos que llevan muchos años juntos. Entonces creo que el hecho de haber trabajado con los demás y de repente darte cuenta que es un compañero genial al lado, y que nunca te habías dado cuenta, pues te salgo a tener muy en cuenta. Y luego, al desarrollo individual, en las entrevistas ellos también me citaban cómo el trabajo actoral les ha permitido tener un conocimiento de sí mismos mucho más profundo, que creo que también es importante por tener en cuenta. Entonces, bueno, todas estas modificaciones en las relaciones que han tenido consigo mismos, con los demás y con el saber, simplemente apuntar la importancia de ese aprendizaje en un espacio seguro, que han intentado crear los dos artistas, basado en el respeto y en la escucha. Evidentemente, los artistas han respetado y han escuchado mucho, los mismos entre sí, no siempre, pero se ha intentado fomentar. Creo que en estos espacios se perdía este miedo que hablaba antes Pilar, este miedo a hacer, a pensar que lo que estoy haciendo no está bien, este miedo a mostrar. Creo que no ha existido eso y eso ha generado un lanzarse a hacer, sin tener ese vértigo de lo van a ver los demás, porque además era trabajo sobre algo muy personal, por lo cual los vértigos podrían ser mucho más fuertes. Creo que hay un nexo muy importante entre el aprendizaje, el interés y el placer. Creo que tenemos que tener muy en cuenta ese disfrute que han ido constante. y evidentemente la introducción de una nueva persona en el aula ha introducido nuevos modos, nuevas formas de hacer, nuevas dinámicas que yo creo que en muchos casos son cuestionadoras y existentes. Ha habido una introducción de nuevos lenguajes, de nuevas formas de narrar que creo que apelan a otras habilidades y a otras inteligencias diferentes de la lógico-matemática o la lingüística que normalmente reina en el espacio escolar. Y creo que ha habido los imaginarios, aparte de los que ya hemos estado viendo, de otro imaginario del artista, del arte. Ha habido y se ha creado otro imaginario del colegio, fundiéndolo también con lo que aportaban las familias. Ha habido otros modelos de autoridad. Yo creo que sí, el imaginario del otro, en ese trabajo de protagonista-antagonista. Yo creo que todo esto son las claves de estos aprendizajes y transformaciones que ha habido. Bueno, esta frase es de Ale, me han invitado a comer lenceja. Estaba muy contenta al inicio. de haber sido invitado al travenco antes de empezar el trabajo a comer con ellos y con ellas. Entonces, bueno, esta frase me permite abordar la importancia de las relaciones y los afectos en el aula y la importancia también del conocimiento del espacio en el que vais trabajando. Creo que la estrategia que siguió Alejandro de entrada en el colegio, en un aproximamiento progresivo, a fin de poder conocer no solamente a la ODA, a la profe, a los alumnos, sino también a toda la comunidad escolar, que además en el travenco es muy clave. se ha articulado muy bien también con la forma que el travenco introducía a las personas en el seno del colegio. Creo que este acercamiento respetuoso, evitando la infantilización, ha sido como la base de que se cree ese enganche emocional que tanto valora el vida, lo has dicho en varias ocasiones, y que acaba generando unas relaciones interpersonales en el aula de éxito, que son la base de que este tipo de proyectos puedan funcionar. Al mismo tiempo, esta posición abierta a la escucha le ha permitido saber dónde se estaba introduciendo. En los informes anteriores ya he apuntado a que creo que esto tendría que ser hecho antes, que cuanto antes haya este conocimiento mutuo, cuanto antes se pueda conocer el espacio en el que se va a trabajar, más posibilidades tenemos de hacer un proyecto situado, pensando en establecer una relación pedagogía situada, sabiendo desde dónde hablamos, pero cuál es ese discurso que está manteniendo el cole, cómo le vamos a poder dar una mirada, un reflejo que le deje verse de otra forma y poder trabajar ese potencial transformador. A ver, esto es una buena práctica, pero no lo he introducido, ahora voy a dar otra, que no quiero que se piense como única, o sea, no quiero que se piense que tu entrada en el colegio no ha sido respetuosa, creo que es algo, tomo el ejemplo de Are, pero creo que en los dos proyectos ha existido. Y aquí me ves, me molesta, me he tomado la licencia de ponerse como profe, creo que aquí había ya muy hablado antes, lo significativo que ha sido en la elección de este tema y el trabajo de este tema, como ha generado muchísimo diálogo, lo hemos estado viviendo hoy, lo hemos visto en la pieza que hicisteis vosotros dos, donde vemos a las familias, o sea, creo que el hecho de haber trabajado un tema personal, haberlo logrado adaptar a la ficción con la consecuente análisis, esa perspectiva un poco distanciada de cuál es mi posición, cuál es la posición del otro, qué es lo que está sucediendo en el aula, por qué tenemos estos problemas y luego ir introduciendo otros personajes, el personaje de la profesora mediadora ha sido altamente significativo, todo el proceso y el producto final para el alumnado, yo tengo aquí a los niños en las entrevistas me decían he podido ver cómo a los demás le pasa lo mismo, hay un que me decía he aprendido que no hay que tener miedo de compartir lo que sentimos, porque los demás también están sintiendo lo mismo, entonces bueno, creo que no hace falta que me apoye más, está claro, pero bueno, creo que esto también ha sido muy significativo en las películas finales para el profesorado, lo hemos visto hoy, creo que para las familias también lo ha sido, a mí la pieza, ese análisis que hacen las familias desde lo micro hacia lo macro hasta cómo la sociedad está abordando este proceso, este problema de bullying me parece muy interesante y creo que se ha creado una herramienta pedagógica, una herramienta que puede ser reapropiada por otros profes y profano, la manera contraria, pero con esto se puede trabajar, en el web web se puede trabajar en el aula. Vale, sigo, perdonad que no se ha pasado, es que estoy viendo aquí las dos diapositivas, entonces no sé muy bien en cuál estoy, perdonadme, bueno, en las tomas falsas que ya han sido quitadas también, pues quería poneroslo. ¿Se ha salido? Sí, porque me voy a salir para abrirla. Voy a acordar el sonido que voy a hablar, hay tres o iguales, conforme vas bien te das cuenta de que lo habían ficcionado completamente, al inicio pensabas que se les había quedado en on, la cámara y bueno, luego aparecen las tres tomas falsas. Entonces quería tomar, traer esto aquí, bueno, ya explica que era un grupo que le costaba un montón ponerse de acuerdo, estaban inmersos en el conflicto y no lograban salir adelante, el resto de los grupos ya estaban trabajando y ellos serían ahí enquistados en su falta de consenso. De esto se habló mucho, también, como era un grupo que le estaba costando disfrutar, que al final se quedaban aquí dentro y no salían. Vuelvo a mi presentación. Si le das abajo no te traes la presentación. Vale. Aquí. Vale. Entonces, bueno, lo quería traer aquí para retomar justamente, ¿no? Este, la importancia de tener unas estructuras lo suficientemente flexibles como para que puedan suceder estas cosas. Para mí, este es un momento de apropiación completamente, ¿no? A los alumnos y alumnas les había dicho que quieran otra actividad, la hicieron, pero vamos a contar también qué es lo que nos está latiendo en este momento. Y acabaron haciendo tres piezas que ponían sobre la mesa algo muy importante, ¿no? No logramos trabajar en equipo, no logramos de estar discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que esto ha podido suceder, también la institución contiene en sí misma, ¿no? Esta flexibilidad, pero porque el taller, ¿no?, que el artista había puesto en marcha era lo suficientemente flexible y los niños y las niñas sabían que existía esta flexibilidad como para poder apropiarse de la actividad y hacerla su vida. No quiero que se entienda que estos espacios abiertos a la posibilidad que han existido en ambos talleres, y esto ha sucedido en los dos, estaban vacíos de intencionalidad. Yo creo que sí había la intencionalidad, yo creo que los talleres han estado dirigidos por vosotros, habéis ido dando una pauta de actividades, pero sí que, aunque fueran dirigidos, existía esta estructura flexible y todo el mundo era consciente de que existía igual la posibilidad de que ahora ha decidido que haga otra cosa y aquí la como. Vimos las tomas falsas, pero no hablamos sobre ellas. Entonces, esto ha sucedido en algunos momentos, ¿no? Han surgido temas, a veces ha sido, pues eso, una toma falsa, a veces ha sido simplemente la aportación de una niña o de un niño en el aula y a veces esto ha sido recogido y a veces no lo ha sido. Y a esto a mí me lleva la pregunta de, bueno, pues por qué, ¿no? Cuáles son estas voces que están decidiendo qué es lo que entra y lo que no entra en el aula y cuáles son estas voces que establecen estos límites y qué estructuras están representando. Dejo la reflexión ahí en el aire y os apunto algunos factores externos que yo creo que también han podido influir. La estructura, ya estaba hablando justamente, ¿no? Ahora de estructura abierta, estructura cerrada, como hacemos. Yo creo que la estructura en el caso de las tomas falsas que estaba proponiendo Alejandro, que era muy abierta, que se iba construyendo, ¿no? Un poco sobre la marcha, recogiendo qué era lo que existía en el taller, qué era lo que se proponía, a priori parece ideal para que, bueno, pues el acontecimiento pueda suceder. Pero, sin embargo, creo que acarrea una carga o unas cargas de incertidumbre tan grandes y genera un esfuerzo por estar con una atención constante a qué recojo, cómo lo hilo, cómo reconduzco, que, paradójicamente, puede ser un filtro que haga que haya determinadas cosas que se queden fuera porque en ese momento no damos lugar de sí y no logramos introducirlas en el taller o en ese momento no resultan significativas como yo voy construyendo el hilo. Creo que el tiempo, y esto ha surgido, creo que todo el mundo ha hablado del tiempo, Jaime ha hablado del tiempo, Pilar también, el tiempo ha marcado, que haya cosas que se queden fuera de los talleres y esto es algo a tener en cuenta para futuros proyectos como no cargar la programación, como no cargar esas expectativas de resultados finales, de sesiones a cumplir para que no se ahoguen estos espacios de expresión potenciales que existen. Y luego, la confianza que también ha surgido en el debate, creo que es indispensable que los actores se sientan en confianza y ya no es el crear este espacio vacío de miedo para los alumnos y para las alumnas, sino también creo que, por ejemplo, los artistas han tenido tensiones que han generado espacios de inseguridades sobre qué es lo que puedo meter y lo que no puedo meter en el aula. Estoy pensando, por ejemplo, en fricciones a la hora de programar entre artistas del Centro Arte 2 de Mayo o en no compartir la idea del taller y la idea de cómo participar en el aula. Creo que han ido generando estas inseguridades que han podido influir en que no se lleguen a cuestionar realmente los límites de los formatos escolares. No quiero decir que los tallos no hayan sido cuestionados de ese, que creo que sí que ha habido. Pero creo que sí que ha habido una sensación de tensión de, a ver, si hago esto, ¿qué pasa? Pues estoy abriendo la caja de Pandora, esto va a ser tolerable por las instituciones. Entonces, bueno, esto es un trabajo también a reforzar, yo creo, que las personas que están trabajando, al darnos cuenta de que las fricciones que aparecen en otros niveles acaban filtrando en el aula, entonces como hay que cuidar toda esta capa. Esto es el trabajo de las frases que ha salido muchas veces, Ares un artista y Pilar es el profe de vídeo. Es algo que hemos hablado ya bastantes veces, que ha surgido desde hace ya unos cuantos informes, pero que quería traer hoy aquí un poco para compartir una reflexión de cómo se han generado unos modelos de artistas que han estado muy asociados al tipo de taller y a la vez al darnos cuenta de que esto estaba surgiendo se fueron empezando a trabajar con unos imaginarios asociados y que evidentemente todo estaba pensando a la institución en la cual se iba a trabajar y adaptado. Este proyecto es como bastante peculiar las diferencias que hay entre los dos centros educativos. Yo no sé si en futuros proyectos habrá unas diferencias tan exageradas. En este caso no han sido. Pero yo sí que quería poner un poco aquí apuntar cómo todas estas variables las vamos a estar diseñando pero va a ser la institución la que desde su discurso signifique todo esto y lo codifique y a veces le dé la vuelta y se convierte en algo que realmente no era esto lo que queríamos contar. Entonces esto apunta otra vez a esa necesidad de saber exactamente dónde estamos trabajando y cuanto antes lo sepamos mejor. O sea si el trabajo a la hora del diseño se adelanta vamos a ser capaces de estar diseñando unos proyectos que sean al situarse puedan ser potencialmente más significativos. Por ejemplo voy a poner un par de ejemplos de lo que ha sucedido. Yo creo por ejemplo que al entrar Pilar automáticamente los niños te categorizaron como la profe de vídeo. Te colocaron allí y esta es la profe de vídeo. Tenías además establecías un taller que evidentemente estaba introduciendo unas metodologías diferentes a las que existían en el aula pero que podían ser asociadas a una profe y desde allí se trabajó todo un imaginario de reconstrucción del modelo de autoridad. se pueden dar otro tipo de clases diferentes a las que existen aquí. Sin embargo los alumnos hicieron su propia lectura. Si lo recordáis cuanto más se sabe más vertical es la clase. Por eso Pilar puede dar estas clases están guays. Consideraban los saberes menores y por eso era mucho más fácil que estemos aquí de una forma tan relajada y todo sea mucho más propositivo y mucho menos dirigido. En el caso por ejemplo del otro cole tú entrabas no era tu voluntad si querías ser artista pero no el artista con mayúsculas al principio eras el artista con mayúsculas también el taller encajaba en esta idea de la artista su aura fuera un poco no todo ni cerrado más abierto también encajaba la forma de trabajar del colegio se podía introducir esta incertidumbre porque la podía y recibir y poco a poco se trabajó este imaginario de la profesionalización del artista y de todo el proceso del arte con todas esas categorías profesionales del comisario el encargado de comunicación el encargado de educación etcétera que por un lado venían a desmitificar a construir este mito del artista pero por otro lado yo creo que encajaron en la voluntad escolar de abrir nuevas ventanas profesionales de posibilidades de trayectorias profesionales más allá de convertirse en médica en profesora o en enfermero no sé entonces como estamos construyendo desde un lado una serie de objetivos pero luego van a ser significados también desde el otro lado no sé si tengo mucho tiempo pero había aplicado unos pensando en el artista pensando en futuras en futuras intervenciones cuáles serían con todos los puestos esas habilidades que serían deseables un artista que vaya a entrar a trabajar en el cole creo que tener siempre muy presente que las relaciones forman parte del proyecto y que van a tener que ser indispensables pues tiene que haber una alta capacidad empática una alta capacidad de transmisión una alta capacidad para saber que está resonando en el aula dónde están los intereses del alumnado los deseos cómo lo articulo todo esto creo que tiene que tener una gran solvencia propositiva aunque por un lado pensamos que es un taller muy largo y por otro lado muy corto mantener un grado de interés a lo largo de todo el curso escolar requiere un gran esfuerzo esto puede haber sido conseguido por una trayectoria artística o por una experiencia previa educativa yo creo que cada perfil luego ya lo irá definiendo creo que si mantenemos esta idea de que el proyecto quiere impactar no solamente al alumnado a las profesoras también a la institución a la comunidad educativa creo que el conocimiento previo de cómo funciona la primaria o de cómo funcionan los niños de 10 a 12 años cuáles son sus imaginarios sus deseos creo que es importante que es algo que puede avanzar a la hora de tener trabajo y avanzado a la hora de ponerse a diseñar y evidentemente tiene que tener muchísima flexibilidad para trabajar con todas los frentes que tiene abiertos tiene que tener mucha flexibilidad para que su proyecto sea capaz de irse transformando a lo largo del desarrollo del proyecto las condiciones son cambiantes las expectativas que tienen el resto de los agentes también lo son a lo largo del curso se van viendo puntos que a lo mejor le interesan más y el artista tiene que ser capaz de poder ir recogiendo y devolviendo todo esto y al mismo tiempo tiene que tener una gran disponibilidad para poder trabajar no solamente las sesiones presenciales en el cole sino poder prepararlas poder recogerlo todo y volver a devolverlas en el caso por ejemplo de Pilar se ve claramente o sea te tomo como ejemplo no porque no hayas tenido este trabajo sino porque es visible como luego me voy a casa y edito los vídeos y luego no puedo o sea hay una gran carga de trabajo aparte de reunirse reunirse con profesoras reunirse con el centro de arte humana el 2 de mayo en este curso además reunirse conmigo o sea hay mucho trabajo de detrás y aquí yo creo que bueno pues estaría bien hacer un poco de reflexión sobre todas estas exigencias y estas disponibilidades que tienen que tener los artistas y la forma que el proyecto tiene de valorarlas a nivel económico pensar realmente que se está balanceado en horarios con dedicación aquí tengo esta frase que también ha surgido muchas veces en reuniones que hemos tenido de donde estaban esos objetivos que María decía que no había recibido María decía no los he recibido y luego de aquí era pero ¿quién se los envió? ¿siste tú? ¿siste? En clave de humor quería recuperarla un poco como muestra que hay muchas cuestiones de organización de comunicación de la participación que van filtrando las diferentes capas creo que evidentemente y esto yo creo que ya se ha hablado no voy a insistir más ha habido unas grandes diferencias institucionales a veces se compartían marcos teóricos pero a veces no a veces existía un lenguaje común que se compartía a veces no y los protocolos de actuación de las diferentes instituciones son muy diferentes ¿cómo se entra al colegio? ¿en qué colegio? ¿cómo se entra el Tarravenco? ¿cómo se entra el Beato? ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿con quién hablo? entonces bueno todo esto ha requerido de gran esfuerzo y luego ya se ha apuntado pero creo que sí es importante estas diferentes concepciones del modelo de taller y de la participación creo que en algunos casos los talleres se han acercado más a un modelo clientelar de creación de servicios creo que esto ha sido un gran límite a la hora de poderse plantear acciones que puedan realmente afectar o sea ¿cómo vamos a establecer un coapremizaje si no estamos participando en el aula ¿no? al mismo nivel entonces bueno creo que estos modos de encarar la participación han desplazado al artista de su lugar habitual ¿no? de trabajo estoy pensando por ejemplo en la incomodidad ¿no? de introducir metodologías diferentes en un aula donde predomina una estructura digital introducir metodologías queriendo buscar que se genere un aprendizaje no bancario para el alumnado sin contar con la complicidad o la negociación con la profesora pues que coloca en una situación muy invasiva y que puede ser recibida desde el otro lado como un único cuestionador entonces bueno la importancia de que no podemos pensar exclusivamente que el proceso de colaboración no vamos a instaurar en el aula sino que tiene que estar atravesando el proyecto ¿no? porque se han marcado unos objetivos muy ambiciosos entonces esto es indispensable ¿no? para lograr que esto afecte a todo el mundo creo también que en algunas otras negociaciones por ejemplo entre Artista y Centro de Artores de Mayo cuando ha habido problemas para encontrar una solución que satisficiera a todos los actores el resultado ha sido que se han desplazado los espacios de decisión entonces el mundo ha quedado debatente ¿no? y simplemente ha habido un desplazamiento con lo cual esto está apelando mucho a donde existen realmente esas flexibilidades de los actores de las instituciones donde está instalada la autoridad que tipo de performatividad vamos a tener ¿no? estas negociaciones múltiples con muchos actores muy diferentes varias instituciones muy diferentes también como jugamos ¿no? en este campo con todos con todas las fichas y aquí hilando con lo anterior que apuntaba de los honorarios creo que es importante también a la hora de valorar y de de implementar o de pensar diseñar estas implicaciones que creo que en este próximo taller vais a poder hacerlo desde el inicio pensar también cuáles son los actores que están recibiendo una remuneración por estas tareas y cuáles no cuáles son las responsabilidades o las realidades de vida que tiene todo el resto de los agentes ¿no? cuáles son el resto de trabajo que tienen y el tiempo que pueden realmente dedicar a esto a fin de que no haya luego frustraciones sobre la marcha ¿no? y en un proyecto que yo creo o deseo que sea corresponsable y conciliado con una buena vida pues pensemos que la sea también para todo el mundo ¿no? que sea implicar que eso quiero decir que hayamos sufrido ¿no? no quiero que lo entendáis así pero creo que sí que hay como que cruzar varias variables ¿no? a la hora de pensar en responsabilidades y tareas que realmente podemos asumir ¿y hoy hay más cambios? bueno yo creo que el día de hoy es un día de cambios y transformaciones ¿no? creo que todos nosotras estamos aprendiendo hoy un montón no voy a entrar porque no tengo mucho tiempo y creo que lo hemos compartido en las entrevistas ha compartido hoy creo que todas nosotras y todos nosotros nos vamos con un gran bagaje de aprendizajes de transformaciones me gustaría hablar un poquito más de las instituciones y y quería compartir con vosotros y vosotras algo que es como muy nuevo lo estoy pensando ahora ha surgido ya hoy es como que tiene que surge del final de los de los de los proyectos entonces bueno creo que a nivel institucional si pensamos si pensamos en el centro de arte de marítimo un museo yo no he detectado grandes cambios no he detectado cambios si pienso en el departamento de educación evidentemente pues hay cosas muy grandes hay una nueva persona trabajando en el equipo el equipo crece se mantiene un laboratorio un frente abierto experimental sobre educación a lo largo de todo el curso con el consecuente esfuerzo reflexiones que esto ha acarreado y lo que citaba hace un momento de repente creo que para el departamento de educación el enfrentarse durante tantos meses a un tablero de negociaciones tan amplio tan diverso con tantos agentes diferentes implicados pues ha sido un reto del cual yo creo que os lleváis muchos aprendizajes hablando de los coles pues bueno yo creo que no ha habido transformaciones quizás a lo mejor las hay están latentes a lo mejor algo queda ahora mismo yo no las he detectado hablando de las entrevistas la gran mayoría también me decíais que no incluso pues bueno ya empezábamos a hablar de este objetivo como que ya es un objetivo muy ambicioso ¿no? para un proyecto que en realidad es a corto plazo porque un curso escolar solo se introduce en un aula ¿no? y de eso a querer que haya una modificación que afecte al cole y que sea sistémica que se mantenga en el curso es como el jorgar a grandes palabras pero aquí yo querría pensar con vosotras y vosotros aparte de los porqués que yo creo que que bueno que podemos hacer un análisis también a nivel de cada cole como ha sido la flexibilidad la forma de albergar si las familias estaban implicadas o no estaban implicadas creo que que nos vamos a liar creo que podríamos hablar lo que justamente decía Marisa antes ¿no? la importancia de los productos finales ¿qué importancia ha cobrado realmente al final? y la posible relación que tiene con el impacto en las comunidades escolares y en las instituciones creo que durante todo el curso hemos estado hablando de proceso, proceso, proceso y cuando yo os preguntaba el resultado pues es el proceso, proceso y luego al final resulta que los resultados finales yo creo que también tienen relevancia creo que a nivel general los procesos han operado hacia el interior del grupo ¿vale? sí que es cierto que después de la chocolatada yo creo que hubo ahí un cambio en el proyecto que llevaba señor Beato y las últimas sesiones ¿no? se introducen a las familias ¿no? las historias de los colegios de las familiares yo creo que en ese momento el proceso sí se abrió pero hasta entonces en el trabenco lo que era proceso en sí estaba sucedía dentro del aula o físicamente salía fuera pero no estaba implicando a otros ni a más alumnos ni a más profes ni a las familias sí que Jair ha citado ¿no? nos reunimos con las familias ¿no? hacemos ese esfuerzo intentamos comunicar hacemos el blog o sea no quiero minimizar todo esto voy a pensar solamente en el proceso que se vive en el aula y eran los momentos o intermedios o finales de mostrar el trabajo realizado ¿no? aquellos que estaban pesados para implicar al resto de la comunidad o al resto del pole en el aula entonces si pensamos en perdón voy a tratar de esta diapositiva si pensamos por ejemplo en el trabenco yo creo y esto se ha hablado mucho de los lenguajes estaba callada porque si no me adelantaba yo a mi diapositiva no voy a entrar porque se ha hablado mucho yo creo que sí sí que sí produjeron cosas en la en la exposición que no eran los lenguajes habituales en el cole yo creo que este padre o amigo no sé quiénes pero enfrentado a estos garabatillos no era algo que normalmente viva en el trabenco y creo que sí que se generó un diálogo sobre qué es realmente esto cómo son los recorridos cómo ponemos al compañero al lado a experimentar lo que nosotros también hemos vivido en una de las sesiones como en Alejandro yo creo que aquí sí que puede haber unas micro disrupciones disrupciones perdón sin embargo creo que en las dos actividades que se han hecho tanto la mano en el patio como en la exposición final los discursos que se estaban vehiculando eran consensuales con el cole creo que no se estaba cuestionando el discurso del cole y creo que aquí se perdió el potencial transformador el dar otra mirada a qué es lo que desde dónde trabajan las subjetividades del trabenco y quizás vamos a verlas desde otra forma en el caso del Beato bueno ya hemos visto antes el docu web de Pilar es verdad que la chocolatada hubo como sobrevolando una sensación de fracaso un poco la poca asistencia de las familias porque las profesoras no estuvieron pero finalmente yo creo que se ha abierto una ventana de aceptación creo que esta herramienta que se ha creado al final yo creo que la gran mayoría de las familias las van a ver en las entrevistas me preguntaban pero bueno el vídeo está colgado ya o no está colgado porque yo si me voy a Marruecos este verano si lo quiero enseñar a mi familia entonces yo creo que esto sí que se va a ver que se va a ver paulatinamente que no vamos a saber muy bien cómo ha podido afectar pero bueno creo que las primeras tomas de contacto ya hemos visto que genera que revuelve y con lo cual yo creo que sí que es algo que a lo mejor no afecta realmente al colegio pero quizás sí a las familias que son parte de la comunidad educativa y volvía a esta diapo y aquí simplemente quería dejar una última reflexión abierta y es pues que ha habido una forma de manejar dejar una impronta o no dejarla completamente diferente en el caso de Pilar y de Ale tú antes estabas hablando y decías hubiera sido necesario llevar la imagen a otros lugares pues yo creo que depende de lo que queramos hacer con estos productos finales o sea yo creo que tú has medido mucho dejar esa impronta final dejando el campo abierto a que sean los alumnos y las alumnas las que creen y expresen y en tu caso haciendo lo mismo pero creo que tu impronta está mucho más tangible a la hora de editar a la hora de hay piezas que son vuestras en este caso o tuyas a la hora de hacer el docu web yo creo que se ve claramente tu presencia no creo que una forma de trabajar sea mejor que la otra son diferentes pero que a lo mejor sí que habría que pensarlas a la hora de cuáles son estos objetivos que estamos pidiendo los resultados finales que queremos hacer con ellos porque creo que hasta el final no nos hemos empezado a dar cuenta de la importancia que estaban cobrando yo creo que con esto ya tenía un mini resumen de lo apuntado pues bueno indispensable que el desarrollo del proyecto parta ya lo hemos dicho varias veces desde los intereses deseos y saberes de los niños y niñas si queremos que sea significativo y potencialmente transformador tenemos que cuidar esto esto ya estaba en el proyecto desde el inicio o sea la verdad de los objetivos que va a haber la contextualización del proyecto el poder trabajar desde una perspectiva situada saber dónde estoy y desde dónde estoy hablando las estructuras flexibles a reflexionar cuánto las queremos cerrar cuánto nos ayuda que estén cerradas para poderlas compartir con el resto y poder trabajarlas de forma conjunta las relaciones interpersonales yo diría en todos los niveles ha quedado muy evidente que en el aula son básicas pero es algo que cruza todo de la misma forma que trabajo colaborativo tenemos que pensar si queremos tender hacia trabajar bajo unas pautas colaborativas tendremos que pensar que esto tiene que estar afectando en todos los niveles y que la implicación de todos los actores tendría que ser desde el inicio en el proceso tanto de diseño de negociación cuando lo estamos creando para poder tener sobre la mesa cuáles son los objetivos las necesidades hacia dónde queremos ir cuáles son las expectativas que tiene todo el mundo hacia este proyecto y las posibilidades de trabajo aquí ha salido varias veces María que decía no pueden estar mis objetivos y los del colegio enfrentados los objetivos del proyecto y los del colegio enfrentados que decía necesito tenerlo todo muy claro desde mi inicio para poder compartirlo con el resto del cole yo creo que esto es un trabajo a hacer antes de empezar manos a la obra y ya está nosotras en ningún momento queríamos transformar un colegio ni transformarnos nosotros nosotros somos más o menos los proyectos como somos para operar una transformación era más el nivel de afectación que podía tener este proyecto y cuando hablábamos del colegio para mí el K2C somos las personas que estamos dentro o sea el nivel de afectación es el nivel de afectación que tiene en mí en Vito en Jaime en Carlos y en quienes trabajamos aquí lo mismo pasa con el nivel de afectación del colegio yo para nada quería transformar Elvira pero quería que en qué manera el poner a Alejandro a trabajar con Elvira podía hacer el trabajo de Alejandro nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas en nuestra propia práctica y en qué medida podía también afectarla a ella entonces yo no hablaba tanto de transformación como ya somos mayores para transformarnos de la noche a la mañana pero en qué medida un proyecto de estas características podía tener más afectación que otros que hacemos que son mucho más reducidos en el tiempo y que tienen menos carga por ejemplo en nuestro caso eso sí que nos ha afectado funcionalmente no solamente viviese una persona trabajando sino que era una persona nueva en un equipo de tres personas que llevábamos cinco años trabajando y pensando en la educación de una manera y entra una nueva y entra con sus maneras de pensar y nos afecta por fuerza lo mismo pasaba con ya no solamente el nivel de Jaime sino el nivel de Jaime luego Pilar y Alejandro y luego los profesores en ese sentido sí que era reflexionar desde el principio en esas afectaciones cómo te afecta o cómo si opera en tu manera de trabajar este proyecto no tanto transformar como aceptarnos y en el resto de la evaluación yo me he superagradecido de tener como una visión así más amplia y bueno estas cuestiones en las que en realidad sí que había una una entrevista que me hizo Merche que me gustó mucho en el que me hizo una pregunta que afectó directamente una manera que tenemos de trabajar y que me preguntó fue ¿por qué estaban siendo evaluadas las personas más vulnerables? ¿por qué estaban siendo evaluadas o estaban sometidas a la evaluación si éramos conscientes de que las personas más vulnerables en el proceso que eran los más precarizados pues alguien que tiene un contrato de una subversión o unos asististas que están expuestos en el proceso que eran exactamente quienes estaban siendo se centraba la evaluación en eso no se éramos conscientes y eso me hizo reflexionar en el sentido en el que igual que pensábamos en el género el otro día y decíamos que el género no solamente hay que trabajar con el conflicto sino que el conflicto está presente aunque sea invisible igual que los orígenes étnicos y esas cuestiones hay que tener unas gafas y ver quién habla y quién no habla y todas las cuestiones que pasan con los cuerpos en el habla pasa lo mismo con las cuestiones del poder aunque nosotros sí insistamos en que somos muy horizontales y que no va a pasar nada que te hagan una evaluación claro yo no puedo decir desde mi posición de poder no merece que va a pasar nada toda la evaluación pero en realidad claro la que me está yendo a ver cómo estás trabajando es a ti y tú no sabes si luego te va a pasar algo o no por mucho que yo te lo diga ahí se está poniendo una y eso creo que también fue un impacto importante para nosotros porque siempre pensamos que las relaciones de poder hay que hacerlas siempre visibles porque no existe una orientalidad y hay unas jerarquías que siempre existen aunque por mucho cada vez quiera rebajar pero bueno me hizo pensar me hizo pensar más en las cuestiones políticas de nuestro trabajo de las posiciones que adoptamos y las posiciones que por fuerza tenemos y que a veces porque las que las movilizan hacia otro lugar no dejan de estar ahí de ser presentes de estar muy presentes y eso bueno sí yo también otra reflexión que quería hacer es también los conceptos que tenemos con eso de proyecto final versus proceso porque no nos queda claro siempre yo creo que al final es mucho más fácil para todo y para hacer partícipes a los niños que sepan que vamos a hacer una cosa desde el principio final pero también hay que tener muchísimo cuidado con eso porque tiene que ver también con el éxito con procesos que los niños yo creo que rechazan en el fondo porque están súper acostumbrados al festival con los padres que es justamente lo que estamos haciendo nosotros es decir una visibilización de un proyecto final que en muchos de nosotros corresponde tampoco a todo el proceso yo creo que en estas dos sí pero que también yo en cuestionamiento a lo mejor hay una cosa intermedia que es algo como que plantean algunos arces desde el año que viene que es de construir algo todo desde el principio que se vea al final resuento pero bueno que también poner como interraciones porque tenemos muchos problemas con eso también que a lo mejor es verdad que y encima que carga mucho como decía en el propio artista que tiene que editar un vídeo final cuando eso en el fondo desde el punto de vista de personal nos interesa menos claro y también estaba pensando lo que estaba diciendo Vito ahora porque sí que yo creo que en este así como reflexión de todo esto eso que decías de Archer así como bueno encima de qué manera afecta el departamento del proyecto porque es verdad que la implicación más fuerte la tenía Jaime en todo esto pero sí que es cierto como ha ido como bueno mojando otros proyectos que estamos desarrollando otros lugares lo que pasa que no es una cosa mucho más invisible porque claro no somos tan conscientes o por lo menos no todos somos conscientes y como se repiten las mismas dudas los mismos problemas esto quiere decir Habito de proceso frente a resultado final la necesidad por una parte que nosotros sí que vemos aunque al principio hace años huíamos de esa idea de proyecto lo digo Alejandro porque es verdad que ahí hay y bueno eso lo tenemos como muy presente porque como en un momento determinado nos interesaba tanto esta idea de proyecto por supuesto en el ámbito educativo el proceso es mucho más importante pero por otra parte como decíais antes vosotras con el tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente no es una cuestión ni siquiera del espacio del profesor sino es una cuestión casi de qué relación estás creando con ese grupo de qué manera estás haciendo partícipe a todos esos chavales de lo que estás llevando ahí y qué expectativas tienes con ellos es casi un trabajo de universidad poder encontrar la manera de contarles qué está pasando ahí y por qué estamos ahí y qué van a hacer independientemente de que es verdad como que se dejará un espacio muy abierto para poderse dejar sorprender y que ellos de alguna manera meter sus intereses y deseos dentro de todo ese proceso creativo que tiene que ver mucho con lo de los lenguajes que hablábamos antes de cómo hablábamos o para mí esta idea del lenguaje más escolar menos escolar yo creo que en otros proyectos que yo estaba pensando que tienen que ver más con el audiovisual es fundamental quiero decir en el ámbito del audiovisual que es casi todo otro mundo otra forma de investigación que Pilar ahí estás yo creo que muchas dudas que tenemos y que compartimos muchas veces es importante partir de otros referentes que no sean muchas veces los de ellos porque la forma de hacer tiene que ver también mucho con la forma de pensar y la forma de mirar activar otras miradas y otras maneras de entender la realidad cosa que estaba pensando constantemente el papel también esa idea de la impronta de la artista como decías que Pilar estaba mucho más presente ese día del momento de edición de vídeo que también es la gran discusión porque Pilar me lo decía hace un montón de tiempo en un taller y decía es que la parte más interesante muchas veces es la parte de edición de qué manera el audiovisual no tiene por qué ser editado el material pero hay una parte que si tiene que ver con la edición es la parte donde de alguna manera la mirada se activa donde eres consciente de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo con esas imágenes y que de alguna manera nuestra posición siempre ha sido en este sentido de generar muchas dudas porque de qué manera podemos generar una edición colectiva o no tiene sentido yo creo que eso siempre está muy presente para nosotros no sé qué piensas pues que que sí que la edición es un momento importantísimo porque es donde se reescribe el guión y donde se aterrizan y donde conscientemente se toman todas esas posiciones finales que para nosotros son tan importantes ¿no? en donde te colocas se hace mucho más consciente y que a veces ciertas limitaciones de talleres de tiempos de recursos no permiten que eso sea así ¿no? y bueno como yo lo podía o como lo lidié con eso en este proyecto en concreto pues respetando al máximo sus guiones y lo que os comentaba antes y los mequino claramente mediado por mi mirada como una forma de evidenciar los conflictos ¿no? o sea que en este caso la edición estaba orientada o sea no desde una cineasta casi más como desde una educadora que quería mostrar lo que ahí estaba pasando si lo usabas como otra herramienta más educativa en el aula yo creo que es algo interesante porque se veía en el diálogo anterior y se veía algo bien en ese o sea como está todo el tiempo como todo el tiempo estamos hablando desde el plano puramente artístico y del plano puramente educativo ¿no? entonces claro creo que todo el tiempo se ve esto se ve cuando hablamos de exposición ¿no? se ve pues que desde el plano de lo artístico qué concepto artístico tenemos sobre exposición qué tipo de exposición sí qué tipo de exposición no y tal y luego desde el plano de lo educativo a veces nos interesa más esa exposición final o en esos casos pues porque es o ese producto final porque eso supone que ahí está recogido todo lo demás porque y luego también el otro aspecto dentro del educativo no solamente por terminar ese proceso sino también por lo meta educativo es decir porque a veces igual desde el plano de lo artístico pero desde el plano de lo educativo y eso es que en enterrarte lo hemos hablado un montón de veces es necesario explicitar esos procesos porque explicitar ese proceso es educativo en sí ¿no? entonces a veces eso desde la escuela no podemos perder ese 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 punto de vista porque eso es súper necesario porque si no tú das por entendida ciertas cosas que a lo mejor un artista no tiene por qué tener ese papel dependerá de si su opción artística pasa por ahí o no pero la escuela o sea por muy conceptualmente o sea por muy artística vamos vamos a darle la palabra o sea pero por mucho que nuestro concepto artístico pueda ser lo último de lo último y dar no podemos perder de vista nuestra parte educativa y a veces eso muchas veces pues pasa por explicitar ese proceso no por darlo por entendido o bueno o que ya el el espectador lo interprete como quiera no es que a veces la escuela intencionalmente queremos explicitar eso no nos parece que esa también está nuestra tarea sea con los niños sea con los adultos sea con nosotros mismos sea con quien sea por eso yo creo que está interesante no como el diálogo porque antes ha pasado y ahora vuelve otra vez a ocurrir lo mismo a veces perspectivas distintas no necesariamente antagónicas pero que tenemos que tener en cuenta las dos perspectivas claro tanto nosotros como nosotros yo había una cosa y no es que quiera cerrar yo pero sí para seguirla pero sí que de las cuestiones que ponías ahí a mejorar la verdad es que había algunas que decían joder es que va a ser imposible o sea es imposible algunas de las propuestas que veía yo ahí es imposible asumirlas en el sentido de que como estás trabajando con personas o sea como en el papel podemos trazar un itinerario y esto no quiere decir que no haya que hacerlo pero en este yo me he encontrado con muchas sorpresas a lo largo de este proceso que pasan por lo interpersonal con las profesoras con los artistas con mis compañeros con la narración conmigo mismo entonces es como como que en realidad aquí se están poniendo en juego cuestiones que tienen que ver como decía antes muy bien ahí con las instituciones pero también con todas las personas que están ahí entonces tú puedes programar que empezar con más tiempo o este año es algo que estamos intentando hacer pero luego claro en el camino es como que aparecen mil cosas en las que el proceso se trunca bueno nosotros éramos conscientes que teníamos que haberme hecho con más tiempo pero como sí como cuestiones que parten de la propia relación o que parten de las propias voluntades de cómo se entiende el proceso por cada uno de los agentes que están dentro de él entonces eso no se puede estandarizar o no se puede pasar en el dinerario porque no sé porque había cosas que solo dejaba de ti claro tienes razón pero joder estas dificultades de luego aparecerá esto y aparece esto y luego aparece esto y esto pero bueno creo que sí que se puede llegar al proceso al inicio de compartir explicita que puede ayudar a que se salga de todas estas evidentemente vas a hacer un vuelo de dios otra vez pero bueno yo creo que si todos los agentes son conscientes de que esto está surgiendo desde lo que se pone encima de la mesa y hablarlo yo creo que sí que en este proyecto ha habido momentos de uff se nos está yendo esto pero no tenemos tiempo pasamos venga entonces quizás sí darle tiempo darle tiempo a estos procesos de desentrelazar los nudos que puedan aparecer si yo siento siempre conscientes de que vamos a tener un montón de dios luego o sea un poco uniendo lo que últimamente tú decías como que yo había explicito pues eso la necesidad de tener cosas claras al principio para que esa relación con el resto de la comunidad del centro tal tal pero yo no soy nada ingenuo o sea yo sé que aunque lo aclaremos todo lo que seamos capaces de aclararlo luego nos van a surgir cantidad de historias ¿por qué? pues porque son procesos vivos porque somos mucha gente de instituciones distintas trayectorias distintas y condicionamientos distintos y bueno pero que eso es lo comunitario yo no tengo mucha experiencia en trabajar con instituciones de arte pero sí que tengo mucha experiencia en trabajar por ejemplo con instituciones sanitarias y centros escolares y claro te metes en esas y claro pasa lo mismo que es el factor humano el factor institucional la cantidad de cosas imprevistos que ocurren por el camino y bueno y las perspectivas distintas aunque partamos de muchas cosas en común compartamos muchas formas de ver la sociedad la educación la salud todo lo que queráis pero luego en el día a día en el paso a paso pues cantidad de historias pero bueno es así o sea los que enfrentamos en estas guerras sabemos que yo no me temo yo por lo menos sigo yo creo que sí es como una cuestión del desacuerdo en la palabra que estés como la misma palabra o sea podemos poner sobre el papel que vamos a hacer un proyecto en arte no es que cada uno piensa una cosa de que es un proyecto en arte podemos poner sobre el papel que vamos a trabajar con el diálogo pero es que cada uno tenemos una posición muy distinta de lo que es el diálogo podemos poner entonces y ahí es a lo que me refiero a esos desacuerdos que se producen porque el papel opera de una manera pero luego la realidad tiene otra y los lenguajes aquí ya no hablo de los artistas del propio lenguaje se producen desacuerdos por lo cual usamos la misma palabra pero tenemos otro significado hay otra semántica detrás yo creo que la idea no es una resolución de eso sino una conciencia de eso claro claro eso va a llegar muy a poquito y estos procesos pueden ser pequeños escalones para llegar no a una resolución pero si a un lenguaje común que yo creo que es lo interesante yo de esta primera toma de contacto lo que me llevó es una idea que yo siempre he tenido delante cuando me he enfrentado a lo creativo que una ayuda más que algo que te corta las alas es tener en cuenta los límites que vas a tener porque eso delimita muy bien el espacio en el que vas a poder bandar el espacio en el que te vas a poder mover y al final eso es una ayuda para sentirte más más libre y para poder llegar a desarrollar lenguajes más desde bueno pues tener un sentimiento de no ataduras tener muy en cuenta cuáles son los límites y establecerlos muy bien y sí que es cierto que son dos mundos que sin ser antagónicos ni mucho menos pero que bueno pues que se van a encontrar en puntos de fricción y ahí yo creo que bueno pues que en el en el en el contacto en el diálogo y en ser muy previsores va a haber mucha ayuda sí gracias 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 gracias